Música Bueno, todo el mundo habla de la vuelta de las clases que estamos ahí y que se dice que vuelve la gran pregunta es ¿qué va a pasar con PICOR, la entrega de los bolsones? ¿cómo va a estar instrumentado? ¿se va a utilizar la modalidad que se utilizaba cuando estaba todo normal? ¿o se va a utilizar el sistema del tema de la pandemia? cuando estaba el tema de la pandemia bueno, que todavía está el tema de la pandemia también, no es que estaba está todavía pero bueno, queríamos conocer con respecto a ese tema ¿cómo va a ser? ¿cómo va a estar? ¿qué sistema se va a utilizar? bueno, se va a utilizar hasta lo que nosotros tenemos se va a utilizar el sistema del 2020 porque de esa manera se asegura la entrega de los bolsones a los alumnos beneficiados porque no si van a volver las clases no es que van a volver todos al aula no, no esto va a ser escalonado y por ahí PICOR quiere tener bien organizado ese tema entonces se va a continuar con la misma estructura sobre este tema en particular porque estuvo la gente del PICOR aquí en nuestra ciudad charlamos con el intendente Benedetti con respecto a esta reunión que también se había generado aquí en la ciudad en la mañana del lunes primero Establecimiento Bosana fábrica de chacinados venía a visitarnos en Avenida Furvio Pagani 1047 Bueno, tuvimos dos reuniones Fernando voy a aprovechar el medio para decir dos reuniones una mañana con mucha actividad fundamentalmente de visitas de audiencias de acciones externas está la coordinadora del PICOR visitando a Rodito también comunicándonos de que por más que arranquen las clases en el mes de marzo el PICOR va a continuar con la modalidad que se tuvo el año pasado entregar el módulo eso también estamos coordinando hay padrones que se tienen que modificar los que terminaron el último año y los que ingresaron el primero modifican los padrones entonces también en esto hemos estado coordinando con el área de compra del municipio que es la que viene administrando con el área de educación que es la otra parte que involucra la relación con las escuelas entonces trabajar con el mismo sistema que se venía donde las directoras de las escuelas donde los colegios manejan los padrones hacen los relevamientos receptan la demanda pero con la modalidad del módulo alimentario no del comedor todavía que eso seguramente va a quedar para una etapa posterior porque también el inicio de clase va a ser escalonado no va a ser todas las aulas llenas como antes y todos los cursos que todavía no está especificado cómo va a ser el mecanismo pero desde ya se sabe que va a ser escalonado que va a ser rotativo entonces por semana por curso por turno pero el PICOR nos comunican que va a seguir con la metodología del año anterior ¡Gracias!